Mugliel es una palabra fundamental para leer, no tanto en sentido mariológico, sino cristológicamente, este misterioso, muchísimo más profundo de lo que en apariencia pudiera presentarse, el Evangelio del primer milagro de Jesús en Cana. Porque ciertamente es extraño que un hijo llame así a su madre, mujer, tanto más que no aparece este vocativo en otro momento de la vida de Cristo, sino en el que recoge también Juan, el evangelista teólogo, en el Calvario. En la tercera palabra, Mugliel, ecce filius tus, mujer, he ahí a tu hijo. María es en Cana y en el Calvario, la mujer, porque en Cana inaugura visiblemente y en el Calvario ratifica oficialmente su misión eclesial de Nueva Eva. Mutans even omen, decimos en el himno Ave Maristella, porque se ha cambiado el Eva en ave y se ha transmutado la figura de la mujer, pasando a ser de aquella que nos perdió a aquella que con su sí nos ha traído la salvación. Por eso es la mujer, con mayúsculas. Y por eso Cristo se complace en llamarla así, introduciendo ese nombre en el contexto de una pregunta sorprendente que también hay que saber leer mucho más allá de lo que se nos impondría como su primer significado. Es la dureza del obstáculo dialéctico que también presentan a Jesús los endemoniados, mejor dicho, los demonios, del poseso de Gerasa. ¿Qué hay entre tú y nosotros? ¿Qué tenemos que ver uno con el otro? Y esto es lo que en realidad dice Jesús a María. Pero para no tanto hacerle entender a ella, sino a nosotros, que contemplaríamos siglo tras siglo este episodio, que lo que manda en el corazón de Jesús no es el hecho biológico de que María le haya engendrado, sino lo que hace de María la intercesora por excelencia, la omnipotencia suplicante, es lo que dice San Agustín. O lo que explica San Juan Pablo II en Redentoris Mater, es más madre de Cristo por cumplir su voluntad, más perfectamente que ninguna otra criatura humana ni angélica que por haberle llevado nueve meses en su seno y haberle dado a luz virginalmente en Belén. Por eso, ¿qué tenemos que ver uno con otro? Es desligar su obediencia de Dios a la voluntad de una criatura purísima y santísima María. Pero criatura, el sometimiento de esa voluntad divina a la humana de María no es en virtud de que ella sea su madre física, es en virtud de que es su primera y su mejor discípula. ¿Y por qué lo es? Porque a María se pueden aplicar, una por una, todas las características de la caridad más primorosa a las que nos ha invitado San Pablo en su epístola a los romanos. Sería hermoso que tomásemos esta perícopa y para cada día, no de la semana, porque hay muchas más de siete, sino casi podríamos llenar el mes, hicéramos una consigna para nuestro comportamiento social de cada una de ellas. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno, amándoos recíprocamente con fraternal caridad, anticipándoos en honraros unos a otros, no seáis remisos en hacer bien, sino fervorosos de espíritu, ser vida al Señor, estar alegres en la esperanza. Es un retrato cabal de la Santísima Virgen. Solo siete palabras pronunció en el Evangelio, como siete dijo su hijo en la cruz. Hay una obrita breve de uno de los grandes santos marianos españoles, poco conocido, al menos últimamente, porque tardó en ser canonizado. Lo fue por San Juan Pablo II, predicador real en el siglo XVII, uno de los mejores oradores sacros de su tiempo. Se trata del Agustino San Alonso de Orozco. Y este librito él lo tituló así, Las Siete Palabras de María. La última de ellas la pronunció la Santísima Virgen en Cana. Después no aparece más hablando en el Evangelio, sino como una figura discreta, discreta, silenciosa, sumamente elegante en su humildad femenina, tan delicada, pero con los labios sellados por la prudencia y por la conciencia de un papel que le hacía quedarse en la sombra. La última palabra es en Cana y es precisamente esta. Después de que Jesús le dice que ha llegado su hora, María no tiene una reacción proporcional, sino que volviéndose inmediatamente a los ministros, Dios, dice Juan, pronuncia esta indicación, la Virgen, todo lo que él diga a vosotros, eso haced. La última palabra de María es su testamento espiritual, que hagamos todo lo que nos diga Jesús. Y entonces esa vida nuestra tantas veces aguada, lánguida, sin sentido, tomará el color carmesí de la fiesta, de la sangre, de la entrega, de la pasión, de las bodas con el cordero, porque el Esposo es Jesucristo y la que nos conduce a la boda es la Gebirá, como llamaban los hebreos, a la madre del rey, la reina madre, que en la cultura judía tenía el verdadero poder, no la reina consorte, sino que cuando se quería obtener un favor real, se iba a postrarse ante la reina madre y ésta transmitía el memorial a su hijo, el rey. María es la reina madre, la madre del rey, y es la que nos dice que hagamos cuanto Jesús nos dice, cuanto Él nos ha enseñado. No seamos remisos en hacer bien, sino fervorosos de espíritu. Y así, intribulación e pacientes, oración e instantes, bendiciendo a todos, no maldiciendo nunca, no considerándonos superiores a los demás, sino allanándonos con los pobres y humildes, viviremos que hermosa expresión paulina, alegres en la esperanza, expectantes, vea tan espén, aguardando la bienaventurada venida de Jesucristo. Y la guardamos con María, que es madre de la Iglesia, causa de nuestra alegría y señora de la esperanza. Ella nos haga confiar en que Jesús puede, quiere y nos ama, y está deseando cambiar en vino tantas sirvias como tenemos, vacías o llenas de agua. Dejémonos conducir por la mano de la Inmaculada y escuchemos en cada momento de nuestra vida de sus labios maternales, sonrientes, comprensivos, acariciadores. Haced todo lo que Jesús os diga. Así sea. Gracias. 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 Gracias.